Hola amigos, bienvenidos a este video en el que les voy a mostrar 11 cosas que se pueden hacer después de instalar Ubuntu 20.04. Dicho esto, ¡comencemos! Lo primero es actualizar el software, para esto abrimos la aplicación actualizaciones de software y allí esperamos a que cargue, aquí busqué que actualizaciones están disponibles y luego le damos clic en instalar ahora y después esperamos a que termine de actualizar todo el software. Otra cosa muy buena para hacer es instalar codecs y fuentes de Windows, para esto abrimos una terminal y en ella escribimos lo siguiente, sudo apt install untu-restricted-extras. Y con esto nos instala unos codecs y nos instala también unas fuentes. Luego le damos enter e introducimos la contraseña para que comience a instalar. También hay que verificar que si queremos instalarlo aunque ocupe espacio. Cuando nos aparece esto, con las teclas de flecha seleccionamos aceptar y presionamos enter. Luego con las teclas de flecha seleccionamos sí y enter. Después de esto ya podemos cerrar la terminal y podemos abrir la aplicación software y actualizaciones. Aquí hacemos clic en la pestaña otro software y le damos clic en socios de Canonical, lo cual nos permite descargar software desde los socios de Canonical. Introducimos la contraseña, le damos aplicar o aceptar. Y también podemos ir a la pestaña más controladores. Esperamos a que busque que controladores están disponibles y después de esto nos dice que controladores necesitamos. En mi caso no fue necesario ninguno. Ya tengo todos los controladores que necesito. Pero a veces aparecen controladores para tarjetas de video u otras cosas. Después le damos clic en cerrar y en recargar. Recargar para que nos actualice el sistema. Hay muchas configuraciones útiles en esta versión, así como en algunas de las anteriores, para lo cual abrimos la aplicación configuración. Y aquí podemos ir a la pestaña que dice Monitor. Y en Monitor vamos a donde dice Luz Nocturna. Y aquí la podemos activar. Esta es un tipo de pantalla para que nuestro monitor no se vea tan azul y no nos afecte tanto el sueño. Podemos cambiar la cantidad de naranja a la cantidad de amarillo que queremos. Hacerla más roja, menos roja. Y también podemos cuadrar las horas durante las cuales está activa. También en la sección de apariencia podemos cambiar el estilo que maneja nuestro escritorio. Con oscuro, claro y este otro. También podemos cambiar el tamaño del puerto del dock. O ponerlo para que se esconda solo y salga solo. Y podemos cuadrarlo para que aparezca a la izquierda, a la derecha o abajo. Como mejor nos parezca. También en la sección de fondo de escritorio podemos cambiar esto. El fondo de escritorio. Podemos seleccionar cualquiera de los que están disponibles. O por ejemplo este, que es uno que va rotándolos cada determinado tiempo. O podemos escoger una imagen desde el disco duro. Dándole clic en añadir imagen. Yo por mi parte escogí este, el que rota automáticamente. Es el que más me gusta. También en la sección de ratón y panel táctil. Podemos configurar el panel táctil, la velocidad con la que se mueve el mouse. También podemos colocarlo como desplazamiento natural. O sin desplazamiento natural. A mi me gusta más con desplazamiento natural. Y otras opciones como el desplazamiento con dos dedos. O el desplazamiento al tocar. A mi me gusta sin desplazamiento natural, personalmente. Otra cosa muy interesante y que puede resultar muy útil. Es unir aplicaciones para esto. Abrimos las aplicaciones. Seleccionamos todo. Y arrastramos el icono de una aplicación a la otra. Haciendo clic y manteniéndolo mientras lo movemos hacia la otra. Con esto creamos un grupo de aplicaciones. Por ejemplo ahí uní el Excel, el Word, el PowerPoint. En un grupo que se llama gráficos. Hay una aplicación muy interesante que podemos descargar en el centro de software de Ubuntu. Aquí podemos buscarla como Twix. T-W-E-A-K-S. En español se llama retoques. En inglés se llama Twix. Por supuesto también se puede buscar como retoques. Es simplemente darle clic encima y darle clic en instalar. Luego introducimos la contraseña. Y con esto nos instala la aplicación. Esta aplicación sirve para modificar varias opciones. Varias configuraciones. Como por ejemplo la apariencia. El estilo de los iconos. El estilo de las ventanas. Eh... Se puede colocar para que muestre o no muestre el porcentaje de batería. La fecha, la hora, el calendario. También se puede cambiar las fuentes. Con las que las ventanas de Ubuntu funcionan. Las fuentes que se muestran en las ventanas de Ubuntu. O sea, el tipo de letra. Otra cosa muy buena es instalar las shells de GNOME. Para lo cual vamos a Mozilla. Escribimos GNOME Shells Extensions. GNOME Shell Extensions. Y aquí le damos clic en instalar. Le aceptamos. Le decimos que si queremos instalar. Que entendido. Pero cuando recargamos la página. Nos dice que hay un problema. El cual se soluciona en la terminal. Abrimos la terminal. Y escribimos el comando. GNOME Raya Shell. Espacio. Doble raya. Versión. Le damos Enter. Y nos muestra la versión de Shell que tenemos. Lo cual quiere decir que ya la tenemos instalada. Y luego con el comando sudo. Espacio. APT. Espacio. Instal. Espacio. GNOME Raya Shell. Raya Extensions. Extensions. Perdón. GNOME Raya Shell. Raya Extensions. Le damos Enter. Y con esto nos instala la parte de software que necesitamos. Para poder utilizar las extensiones de GNOME. Hecho esto. Introducimos el comando sudo. Espacio. APT. Espacio. Instal. Espacio. Chrome. Raya GNOME. Raya Shell. Le damos Enter. Y nos instala otros paquetes que necesitamos. Para el Shell. Nos aseguramos que en los ajustes. Las extriciones estén activadas. Y luego. Vamos a Mozilla. Abrimos la página de GNOME Shell Extensions. Y como ven ya no nos aparece el error. Ya podemos comenzar a instalar extensiones. Por ejemplo. Voy a instalar este de UserThemes. Coloco el Swishing On. Y le voy a aceptar. Le voy a instalar. Por ejemplo voy a instalar esta otra que se llama Pomodoro. Y. Y también una de mis favoritas. Que se llama Open Weather. Que permite ver el clima. En la ciudad donde estamos. Acá toca configurarlo. Pero ya quedó instalada. Y bueno amigos. Con esto ya. Finalizamos. Ya como podemos ver quedó instalada. Solo hay que configurarla. Y esto es todo. Finalmente. Esto es todo. Lo que les recomiendo. En este video. Esto ha sido todo en el video. Y no olviden suscribirse. Y darle like. Si les gustó este video. Y si quieren recibir. Otros nuevos y mejores. Yo soy Rafa. Aquí 2013. Nos vemos. En una próxima oportunidad. Hasta pronto. Todo. Y no olviden. Y no olviden. Solo hay que hacer.